Música Buenas tardes chicos, les habla el profesor Francisco Bazán y hoy vamos a desarrollar el tema concerniente al curso de biología correspondiente a la semana 1 del mes de mayo el título es citología 1 y dentro de este vamos a ver el tema correspondiente a la célula prokaryota ¿correcto? empecemos entonces la clase de hoy primero definamos lo que es una célula a ver, etimológicamente célula proviene de una palabra en latín bueno, en latín, es célula, diminutivo de cel ¿no? que significa hueco biológicamente hablando, es la mínima porción se le dice que la mínima porción de materia viva que es capaz de llevar a cabo las funciones vitales de todos los seres vivos como la reproducción la relación, reproducción, respiración, excreción, etc. 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 ¿correcto? una célula es capaz de hacer todas estas funciones que conocemos también podemos decir que la mínima porción de materia viva que posee vida autónoma al interior de un ánimo ¿correcto? esto es en otra palabra la mínima porción de materia que tiene vida ¿correcto? la definición más importante actualmente ¿qué cosa es? lo que todas conocen es la unidad anatómica, genética y fe fisiológica o funcional de todos los seres vivos ¿correcto? eso sí hay un consenso ¿ok? a ver, veamos algo de la reseña histórica respecto de lo que es el a ver, el primer microscopio fue construido por el Andes Zacarias Jensen ¿correcto? el señor Jensen que el primer microscopio no era otra cosa que una superposición de lente de vidrio ¿correcto? de lentes que aumentaban el tamaño ponían un lente acá, otro lente allá y luego aumentaban lo que se iba a mostrar ¿no? eso fue el primer microscopio rudimentario compuesto por o hecho por o hecho por Zacarias Jensen ¿correcto? en 1665 ¿correcto? no 75 años más tarde Robert Hooke ¿ok? Robert Hooke observa gracias al descubrimiento del microscopio unas pequeñas este unos diminutos lugares oscuros en una muestra de un corcho ¿correcto? una muestra de un corcho él observa que este corcho estaba compuesto por pequeños huecos oscuros a los cuales él llamó celdas o celdillas ¿no? que derivó después en el nombre de célula ¿y por qué le puso celda? bueno porque él imaginó que esos huecos ¿no? se parecían mucho a las entradas donde entraban los monjes en unos monasterios a rezar ¿no? que eran una especie de ¿qué te digo? efectivamente de celdas ¿no? de a los que él entraba y por eso le llamaban le llamó el celdas porque era un lugar oscuro ¿de acuerdo? entonces eso se refiere por eso se le puso el nombre de celda de células perdón en 1668 ¿correcto? Anthony Van Launhoek que era un fabricante de microscopios observa por primera vez por primera vez descubre los glóbulos rojos algunos protozoarios espermatozoides y bacterias los observa por primera vez a eso él le llamó animáculos ¿no? animáculos por eso es que a Launhoek se le conoce como el primer cazador de microbios ¿ok? en 1831 Robert Brown descubre finalmente el núcleo de la célula ¿ok? utilizando una célula vegetal de la orquídea ¿ok? muy bien pero si hablamos de microscopía ya la microscopía alcanza su máximo esplendor a partir de 1935 en la que los científicos alemanes descubren o inventan el microscopio electrónico de barrido el microscopio electrónico de barrido a ver con este microscopio es posible observar y estudiar la célula no solamente la célula en su estructura sino cómo está compuesto el citoplasma llámese las mitocondrias háblese aparato de golgi los ribosomas membranas celulares etcétera 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 ¿correcto? entonces a partir de 1935 ¿no? con los trabajos de rusca ¿correcto? muy bien ahora veamos qué cosa es la teoría celular la teoría celular chicos ¿correcto? es un enunciado que digamos a raíz o digamos que en el transcurso de los años fue tomando forma los primeros los pioneros fueron Matthias Schleiden ¿no? señor que está acá que fue un botánico y Tedroshwarman que fue un solo ambos independientemente uno del otro enuncian lo siguiente primero Schleiden dijo que todas las plantas ¿cierto? todas las plantas estaban formadas por unidades ¿de acuerdo? o estaban formadas por células pero las plantas y el señor Schleiden decía que todos los animales estaban formados por células al final ¿no? ¿cierto? se unifica ¿correcto? se unifica la idea y se enuncia la famosa teoría celular ¿qué cosa dice la teoría celular? dice que todos los seres vivos ¿cierto? están formados por células que son unidades estructurales y funcionales de todos los seres vivos a eso le llama la teoría celular ¿correcto? o sea se unifican ambas ideas y se dice que todos los seres vivos están formados por células unos años después Rudolf Virchow ¿sí? complementó esta teoría y él dijo que está efectivamente que todos los seres vivos están formados por células pero que estas células provenían de otras células preexistentes ¿no? un ancestro común ¿correcto? entonces esa es la teoría celular que hoy se conoce que todos los seres vivos están formados por células y que estas células ¿correcto? provienen de otras células preexistentes ¿correcto? un ancestro común ¿ok? veamos como se clasifica las células las células chico se clasifican en dos grandes grupos aquellas células llamadas células procariotas ¿ya? son las procariotas y las células eucariotas que va a ser tema de nuestro estudio en la próxima sesión en una próxima sesión ¿correcto? veamos ¿cuáles son las características de las células procariotas? primero que las células procariotas son las células más primitivas que existen ¿ya? ¿correcto? no te olvides de eso son las células más primitivas que existen una característica importantísima y no me canso de decirlo esto a mis alumnos escucha bien muchos autores dicen que la célula procariota no tiene núcleo a ver quiero hacer una aclaración no es que no tenga núcleo ¿correcto? lo que no tiene es membrana nuclear ¿ok? es decir no tiene cario cario es núcleo teca al lugar donde se guarda algo entonces la célula procariota ¿correcto? su principal característica es que carece de membrana nuclear que carece de cario teca en otras palabras que no tiene núcleo entre comillas ¿correcto? ya vamos a ver por qué ahora como no tiene membrana nuclear ¿ya? como no tiene membrana nuclear el ADN que debería tener el núcleo ¿sí? está disperso primero que de forma circular y que está disperso en el citoplasma ya lo vamos a ver en la próxima figura carece de organelas citoplasmáticas perdón sí organelas membranosas carece de ellas ¿correcto? por eso es que es muy rudimentaria pues muy primitiva ¿correcto? listo el único organoide presente son los ribosomas un organoide propio de las células eucariotas ¿correcto? pero también lo tiene la célula eucariotas es el único es el único organoide presente en la célula eucariotas son los ribosomas ¿y de qué se encargan los ribosomas? de la síntesis o formación de proteínas ¿correcto? que más presenta una membrana celular y una pared celular ya lo vamos a ver ¿y quiénes están acá? pues aquí están las bacterias y las arqueas las arqueas que son un grupo de microorganismos unicelulares que tienen características de homorfoligía parecida a una bacteria ¿correcto? a ver veamos cómo está formada una célula prokaryota la célula prokaryota jóvenes presenta una cápsula ¿ya? una cápsula externa ¿de acuerdo? que está presente en algunas especies ¿correcto? ahora esa esa membrana o esa cápsula que no es esta ojo que no es esta ¿ya? que no es esta la cápsula que estás viendo acá es esta mira este pedazo que tú ves acá de blanquito o sea la parte externa esa es la cápsula ¿correcto? esto señores tiene constitución de polisacarios está formado por polisacarios es decir azúcares ¿correcto? polisacarios ¿ok? ahora ¿cuál es la función de esta cápsula? ¿cuál es la función? pues varias una de ellas que evita la deshidratación de la célula prokaryota ¿correcto? y en las bacterias patógenas es decir las bacterias que producen enfermedades son las que ofrecen resistencia ante la actividad de los fagocitos ¿ya? ¿no te recuerdo? ¿ya? muy bien en otros días entonces cápsula naturaleza polisacarios constituida por polisacarios ¿ok? mira, 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 mira aquí quiero aprovechar lo siguiente observa esta es la estructura de una célula prokaryota tiene una cápsula como te dije que la constituye polisacarios ¿correcto? profesor pero un ratito usted me dijo que no tenía núcleo ¿tú ves algún núcleo acá? no profesor no veo si tuviera un núcleo podría ser de forma esférica o irregular lo que tú quieras pero tendría que tener una constitución donde la membrana está protegiendo esto de acá ¿qué cosa es esto? es el ADN el ADN que debería estar en un núcleo y que no lo está porque no tiene carioteca está disperso en el citoplasma mira el único organela que está presente son los ribosomas ¿correcto? son los ribosomas no hay más no hay mitocondria no hay isosomas etcétera etcétera solamente hay ribos ribosomas repito el ADN está disperso en el citoplasma ¿ok? muy bien eh ah ojo que los ribosomas ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas ¿ok? síntesis de proteínas el ADN está disperso en el citoplasma no te olvides no hay carioteca no hay carioteca o membrana nuclear ¿ok? principal característica otra cosita es que presenta una especie de látigo o ¿qué cosa? cilios que sirven para la para el desplazamiento de la célula prokaryota esto es la característica forma de una bacteria por si acaso ¿correcto? listo ¿qué más presenta? mira presenta una pared celular que está por debajo de la ¿qué cosa? ¿de la qué? de la cápsula pues mira por debajo de la cápsula ¿quién está? la pared célula ¿correcto? a ver es la parte más externa o digamos la parte externa de la célula ¿de acuerdo? es la que va a brindar ¿no? es la que va a brindar ¿qué cosa? protección mecánica ¿estabilidad a la célula? ahora esta pared celular ¿ya? esta pared celular escucha bien ¿ya? también la presentan las células vegetales ah no lo sabías la pared celular ¿si? perdón la pared celular también forma parte ¿de qué? de las células vegetales entonces ¿en dónde está la diferencia profe? hey un momentito te he dicho que están las células vegetales pero no te he dicho cómo están constituidas ah en las bacterias esa pared celular está formada por péptido glucanos es decir ¿qué cosa? cadena de aminoácidos y azúcar o sea cadena de ¿de qué? de proteínas y azúcares o carbohidratos ya peptido glucano no te olvides ahora en las cianobacterias o bacterias está constituido por células chicos esta celulosa también está presente en la pared celular de las plantas además de celulosa también tienen hemicelulosa las plantas ya lo vamos a ver más adelante ¿correcto? repito en las cianobacterias o bacterias esa pared está constituida por celulosa en las bacterias en las bacterias en las bacterias está constituida por péptido glucano ese péptido glucano es una celulosa por ejemplo y en los hongos en los hongos esa pared celular está formada por quitina ¿correcto? no te olvides entonces cianobacterias celulosa quitina en los hongos ya y en las bacterias por péptido glucano ¿ok? muy bien no te olvides mira por debajo de la cápsula ya la cápsula por debajo de la cápsula está la pared celular no te olvides ¿qué más? por debajo de la pared celular ya mira aquí está mira mira la membrana celular la membranita celulosa profe mire yo estoy viendo me estoy dando cuenta que en la membrana celular hay unas elongaciones ¿no? unas evaginaciones ¿correcto? que salen por fuera de la célula mire que salen por fuera de la célula ¿cierto? ¿cierto? claro ¿de acuerdo? esos son los ¿qué cosa? cilios ya los cilios los pelos o cilios pilis también se lo conoce con el nombre pilis ¿ok? son unas evaginaciones de la célula o perdón del citoplasma son evaginaciones del citoplasma ¿correcto? muy bien ahora estas evaginaciones también se dan hacia adentro y gracias a ello ya se producen los mesosomas los mesosomas que son estructuras estructuras de la misma membrana celular y que le permiten a la célula hacer la respiración celular y fotosíntesis le permiten a la célula procariota perdón hacer repito la respiración celular y la fotosíntesis ¿correcto? a ese nivel ¿a nivel de qué? de mesosomas ¿correcto? no te olvides por favor ahora bien la membrana celular chicos es la tiene la misma característica en cualquier tipo de célula ya sea procariota o eucariota ¿cuál es esa característica? es de primero que es una bi 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 dos dos mira bicapa fosfolipídica ¿por qué? porque estos son fosfolípidos ¿ya? fosfolípidos bicapa fosfolipídica de naturaleza semipermeable es decir que permite el paso de sustancias alimenticias y permite además el paso o salida de sustancias de desecho ¿correcto? por eso se dice que es semipermeable ¿qué más? ¿qué más? repito toda esta estructura forma parte de todas las células ya sea procariotos o eucariotos ¿ok? ahora ¿de qué naturaleza es? lipoproteica ¿por qué el epilípido profe? mira 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 lo que hay acá esto de acá chicos es la la cápsula ¿ya? la cápsula ¿correcto? listo escucha se llama glucocálix se llama glucocálix no te olvides glucocálix hey gluco mira tiene glucido y tiene lípido por eso que se dice que tiene naturaleza lipoproteica lípidos proteínas también mira glucoproteína hay proteínas que son estructurales ¿no? son proteínas que son estructurales ¿correcto? pero hay proteínas dentro de las de la membrana entonces por eso se dice que es naturaleza lipoproteica ¿correcto? bicapa lipoproteica ese es su verdadero nombre bicapa fosfolípido lipoproteica ¿ya? membrana no olvides membrana fosfolipoproteica ¿correcto? en bicapa fosfolipoproteica cualquier dos bicapa fosfolipoproteica significa que tiene fosfolipido perdón tiene proteínas ¿y qué más? ¿qué más? grasas con lípido ¿no? muy bien chicos citoplasma el citoplasma es la parte coloidal ¿correcto? mira esta partecita es un coloide ¿correcto? donde se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas para que la planta para que la la célula pueda vivir ¿ok? en el que como te dije al inicio ¿qué cosa se encuentra disperso? el ADN mira es el material genético ¿de la qué? de la célula de la célula prokaryota ¿también? ahora ¿cuánto tiene organela no membrana ósea ¿cuáles son? los ribosomas ¿ya? los ribosomas son estas pueblitos que son pequeños órganoides donde se fabrican las proteínas ¿correcto? no te olvides las ribosomas ¿ok? son los órganos y las órganoides ¿correcto? que se encargan de la síntesis o formación de proteínas ¿ya? ahora también tiene sustancias o perdón granos de este de reserva ¿no? su grano de alimento si quieres llamarlo así como el glucógeno ¿no? el glucógeno se utiliza como grano de reser ¿ok? muy bien ahora bien profesor un momentito acá usted dice que hay un nucleoide o cuerpo nuclear a ver ¿se le llama nucleoide? oide es parecido ¿ya? el sufijo oides es parecido ¿no? por ejemplo un androide es un robot ¿cierto? si profe ¿por qué? porque se parece al ser humano un robot parecido al ser humano es un androide oide parecido al andro humano hombre ¿correcto? nucleoide ¿qué significa entonces? que se parece al núcleo pero no lo es no es núcleo chicos ya repito el núcleoide se ha formado ¿por qué? porque no hay carioteca el contenido nuclear se ha salido ¿hacia dónde? acito plasma ¿correcto? en la región que contiene el ADN ¿ya? el ADN se forma irregular recuérdalo ¿ya? ahora en el ADN en los propariotas el ADN es una molécula única ¿ya? generalmente cerrada circular y cerrada ¿ya? en el lugar donde se ubica ¿ya? el lugar donde se ubica ese ADN disperso se llama nucleoide ¿ya? no tiene repito no tiene membrana nuclear no tiene carioteca no presenta núcleo verdadero ¿ok? no se olviden chicos y bueno aquí en el ADN evidentemente lo que se guarda es la información G ¿ya? no te olvides por favor jóvenes y lo que te decía al inicio ¿no? mira una célula prokaryota en este caso una bacteria tiene o algunos apéndices externos que sirve para su locomoción es decir para su desplazamiento uno de ellos es el flagelo mira que es una especie de látigo ¿no? ¿no es cierto? es una especie de látigo compuesto compuesto principalmente por flagelina es una proteína ¿ya? cuando la bacteria se mueve hace este movimiento ¿no? con el su látigo se mueve y se desplaza ¿correcto? ahora hay otros ¿no? otras células prokaryotas que en lugar de tener el látigo también tiene flagelo pero aparte de eso tienen lo que te decía al inicio ¿te acuerdas? pilipelos o fimbrias también se llama ¿no? que es compuesto por pilina que también es una proteína entonces hay dos apéndices externos dentro de las prokaryotas ¿pueden tener dos? sí, pueden tener dos ¿pueden tener uno? sí, también puede tener uno cualquier dos o los dos el primero se llama flagelo compuesto por por flagelina que es un látigo flagelo y los pilis o pelos fimbrias también se llaman fimbrias fimbrias no te olvides por favor chicos entonces eso es lo que hemos podido ver acerca de una célula prokaryota más rudimentaria de todas no te olvides joven no tiene organelocitoplasmático solamente tiene un órgano que es el ribosoma ¿correcto chicos? un abrazo espero verlos pronto cuídense mucho ¿correcto? y nada siempre hay que cuidarse hay que cuidar en casa a todos nuestros familiares un abrazo para todos ustedes muchas gracias por haber escuchado los líderes de hoy mañana y siempre y siempre bien.